Bueno, vamos con el siguiente tema. El dunk a los boomers, sí. Bueno, hace... ¿Cuándo fue anunciado lo de Pink Floyd? El aniversario 50 de Dark Shadow of the Moon. ¿Qué será? ¿Hace un mes? No, fue como hace tres semanas. Ah, no, de enero de 19. O sea, fue hace como 15 días. Ah, exacto, más o menos. Bueno, comenzaron con unos teasers de Pink Floyd. Primero mandaban como... No sé si tú estuviste como haciendo el seguimiento. Ah, tú me mandaste creo que el primero. Yo te mandé y tú me dijiste, gracias, no me había dado cuenta. Que solo era como la imagen, así como un... Como haciendo un teaser de algo que se venía. Y bueno, y de ahí finalmente anunciaron los boxets. No, primero que fue. Primero lo actualizaron los logos. Y ahí fue que comenzó todo esto y después fue que anunciaron el boxet. Porque podemos hablar de los dos temas. No, o sea, pusieron el teaser y ya cuando anunciaron todo, cambiaron el logo. Ah, así fue. Bueno, y no sé si no se han dado cuenta, pero dentro de la portada de Dark Shadow of the Moon está el... Está como pirámide o triángulo y viene la... En la luz. El rayo de luz. El rayo de luz que es justamente que es la mezcla de colores. Entonces, bueno, para la actualización de los logos y todo eso pusieron el... En vez de ponerlo como normalmente sale, lo pusieron como franjas de forma vertical de los colores y con dentro del cero de los 50 años. Pusieron. Es que eso... Ay, yo no me acuerdo bien qué es. Creo que es una ley de Newton lo que ilustra en esa portada. La portada original, ¿no? De Dark Shadow of the Moon. Donde el rayo de luz entra a un prisma y se refracta en el arco iris, ¿no? En el espectro de colores. Entonces, eso es estudiado en física y toda esta vaina de fotones y todo eso. Y ahora, o sea, para el logo de los 50 años, decidieron que lo iban a hacer como medio minimalista. Entonces, está el 50 dentro de la pirámide y el arco iris está ahora dentro del cero. Sí. Y ahora... Entonces, automáticamente todos los... Todos piensan... Todos los boomers homofóbicos saltaron diciendo que... ¿Cómo es posible que ahora...? Ah, bueno. Voy a más o menos leerlo lo que tenemos acá en pantalla en este momento. Lo voy a decir como que de forma traducida. Uno dice de que para qué ponen el arco iris se hacen ver... O sea, no se hagan ver estúpidos. O sea, siento que ese comentario va diciendo como que se están forzando a ser inclusivos. Es como que... A eso se refieren, ¿verdad? Es como que están woke. They've gone woke. Ajá, como que intentan ser woke. Ajá, es como que... Otro dice... El otro está diciendo como... ¿Qué pasó con eso, Pink Floyd? Qué desgracia. Sí. El otro pone... Desde este momento ya no escucho la banda. Ah, bueno. Y el otro dice que si están siendo... Intentando ser woke con los arco iris. Dice... Si es que hay alguna bandera... Una bandera heterosexual. Yo quiero igual... Representación igual. Esto me suena a... White rights. Sí, exacto. Eso es... White life matters. Todos tenemos que ser verdaderos a los que somos. Dice... ¿Qué pasó con el arco iris del otro? Entonces, como que nadie se ha dado cuenta de la portada. No sé si nadie se fijó en la portada. Ah, ok. Como que... Bitch, está... Desde 1973... Hay un arco iris en la portada de... South of the Moon. Yo no sé. Eso... ¿Sabes qué? Yo creo que eso más demuestra lo reaccionario que se ha vuelto ahorita... La cultura, sobre todo en redes sociales. Es como... Eh... Yo creo que mucho más la gente reacciona más por estímulos. En este caso ven un arco iris dentro de un cero y ya piensan que es algo woke. Es como que están a la defensiva. Exacto. Están a la defensiva y ya no es tanto como que... Se sientan un poquito a analizar como que... Ah, ya entendí por qué el arco iris. Porque siempre ha estado ahí. Puede ser. Es como... Como la... La... Como tú dices, la reacción más inmediata. Exacto. Es como... Veo eso, tengo cómo escribir. Ahí va lo que pienso en ese momento. Y... Y si lo hubiesen sacado en junio, peor aún. Pero... Deberían hacerlo con más ganas de junio solo para picarlos. David Gilmour se lo haría, definitivamente. Pero me da risa, me da risa. Hasta un amigo, un amigo me lo mandó así como que... Y yo como que... Sí, sí, sí lo vi. Ahora, debo decir, oye, yo me siento viejo. Este, 50 años de Dark Souls of the Moon. Yo no. Para mí, para mí... Bueno, sí, sí, sí. No, digo, yo me acuerdo cuando yo estaba celebrando los 40 años de Dark Souls of the Moon. En el 2013. Hicieron una campaña increíble. Sacaron como 50 portadas alternas. No sé si viste eso. Y sacaron los... Ah, no, no sabía. Sacaron los boxes de... ¿Cómo se llama eso? Pero nunca salieron las portadas alternas en físico, sí. No, no. Son unas portadas adicionales que hizo el diseñador de la portada original. Ya, pero... Pero son consideradas portadas. Sí. Yo las tenía todas guardadas. ¿Y en qué se las ocupó? O sea, en... O sea, simplemente es como que decía, son portadas y ahí estaba o... Salió un box set hace 10 años que se llamaba Dark Souls of the Moon Experience Edition. Algo así. Es un box set en donde venían un montón de cosas. Dentro de ese box set venían las portadas diferentes. ¿Pero qué? Como láminas, como lithos. Como lithos, más o menos. A ver si lo encuentro. Ese de ahí. ¿No lo has visto? No, para nada. O sea, yo he traído varias veces para Stock Experience Edition en CD. Sí, que te viene el... No, no. El The Exod of the Moon y te viene el... El todo, el álbum completo, pero en... En vivo. En vivo. No, no. Yo incluso lo vendía en el vinilo en... En Metropolis, me acuerdo. Siempre estaba ahí y nadie lo compraba porque era carísimo. Busca... Busca box set. Vinyl box set. Que vendría a ser del 2013. Es del 2013, sí. Hace 10 años, exacto. Los 40 años. Se lo pongo acá como 2013. Ese no es, por si acaso. Porque el box set tiene una portada diferente. Tiene como muchos arco iris. Es mucho... ¿Dónde está aquí? Es mucho más gay. No, no es ese de ahí. Pero... Pero es que estoy poniendo del 2013. Estoy poniendo... Vinilo. Pero es que creo que estás viendo solo los LPs. No estás viendo el box set en sí. No, no. Pero es que vinilo igual no quita el ser un box set. Déjame por si acaso eliminarlo. Búscalo en Google. Búscalo en Google mejor. ¿Cómo lo busco? Busca... Dikes of the Moon Experience... Vinyl box set. Te juro que no sabía las portadas internas. Me dio bastante curiosidad. Ese de ahí. Sí ves el tercero. El tercero. Ese es el que te digo. Ah, esa es la portada interna. Sí había visto esta portada. Pero no sabía que esa era una portada alterna. No, no, no. Esa es la portada del box set. Pero hay muchas portadas. Busca... ¿Sabes qué? Busca arriba Dikes of the Moon... Este... Alternate cover. Si ves, por ejemplo, ahí hay uno. ¿Cuál? Del pop art. ¿Sí lo ves? ¿Este? Ajá. Ah, me gusta. Pero no lo cambiaría. Es que a mí me gusta a veces cambiarle portadas a... O sea, obviamente que sí han sido alternas a lo de mi celular, pero... Busca Dikes of the Moon... Quítale el experience, ¿no? ¿Le quito experience? Ajá. ¿No son estas? Ah, no, no. No, no, no. Ahí. Es que es una campaña y ellos lo posteaban en redes sociales, me acuerdo. Por ejemplo... Ah, me muero de curiosidad saber cómo se... Mira, mira, por ejemplo, mira, arriba... Vete hacia arriba, hacia arriba. El que está totalmente hacia la derecha, ¿sí lo ves? Ese es uno de los oficiales. ¿Este? Ajá. Está pasable, pero ¿sabes qué? El azul... Duro, duro, duro cambiar... Duro encontrar alguna que sea superior a la original. Sí, es una portada... En este caso es demasiado, demasiado icónica esa portada. Es demasiado icónica. Pero sí me gustaría ver cuáles son oficialmente los considerados portadas alternas. Déjame ver si las encuentro y te los paso, porque eso las tenía en un iPod viejísimo que ya están... no deben existir, entonces... Pero las tenía guardadas todas. Ya, bueno, y avanzando con el mismo tema, sacaron unos boxets también, y también me gustó que esta vez lo hicieron, no dejaron como exclusivo este concierto. Claro, lo venden aparte. No lo metieron en el boxeer y no dejaron comprar de otra forma, pero también anunciaron de forma separada un vinilo donde está el concierto, y te vienen con dos pósters. Me gusta eso bastante de Pink Floyd, que casi todos los álbumes vienen con algo extra. Pero no, ¿sabes? Wish You Were Here te viene con la postal, The Dark Second Moon te viene con póster y stickers. The Wall también viene con póster. Sí, y con eso que le puedes quitar el este y pegarlo, o el este viene completamente vacío. Este, lo que sí es que la gente se está quejando, porque dicen ya, chévere, el concierto no es este... no está... no está... no es solo exclusivo del boxset, pero... Eso me parece como que un super plus, o sea, un props, o sea, súper bien que hayan hecho eso. Rara vez te hacen eso, o lo hacen, pero después de años te sacan ya separado. Pero, si se están quejando, porque hay un nuevo remaster de Dark Second Moon, y la única forma en que puedes conseguirlo es si compras el boxset. Sí, justamente aquí lo tengo en la pantalla para los que están viendo. Es un remaster nuevo del 2022, si no me equivoco. Bueno, el boxset te viene... el álbum, te vienen CDs, te vienen 7 Inches, te viene un librito, te viene... Te viene Blu-ray también. Te viene este que mencionábamos, que es en vivo. Pero, todo el mundo se queja por el precio, que está demasiado alto. Ahora, mira lo que pasó con el boxset de Guns N' Roses, con el Appetite for Destruction, que venía con una caja súper grande. Mira lo que pasó con el... ¿Tú lo trajiste? Pero no sé si traje el más más grande. No, no creo que traje. No, 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 no he traído, no he traído, no he traído. El más más grande nunca he traído. Mira lo que pasó también con el boxset, ¿te acuerdas? El de White Pony, por los 20 años de White Pony de Deftones. Sí, no, no, pero espérate. El de Appetite for Destruction, ya en este momento, se está vendiendo como a la mitad de lo que originalmente lo vendían. Y hasta la fecha sigue estando por ahí a la venta. Porque el más grande te venía con unos anillos y todo eso. Ay, ay, ay. Entonces, no me sorprendería que pase lo mismo con este Dark Souls de Mundo. Sí, esto lo va. Y a las personas que me han... Mira que yo, o sea, como tienda, por decir así, mi intención sería decirte, oye, sí, compra, mira que ves agotado. No, yo le digo, sabes qué, sinceramente, espérense un rato, porque yo siento que va a bajar de precio. Sí, va a bajar de precio. Primero, esto no es algo que se va a agotar. Esto va a haber un tiraje bastante grande. O sea, quizás, quizás al principio sí puede haber shortages, pero ya después va a estar súper disponible. Y por eso me da risa en Reddit, todo el mundo decía como que chévere, no puedo esperar a comprarlo por 50 dólares cuando sea Navidad. Mira lo que pasó con el de Tool. El de Tool no bajó. Bueno, pero ya no hacen el de Tool, ¿sabes? Bueno, pero sí bajó. Sí bajó, sí bajó un poco. También hay otro boxeo que se me está escapando. Creo que el nuevo de Usual Illusion. También ya bajó un poco. No ha trabajado bastantísimo porque tampoco ha pasado bastante tiempo. Pero por eso mencionaba el de Deftones también, el de White Pony. Cuando lo anunciaron, costaba como 150 y de ahí lo encontramos en Amazon como por 60 dólares. Entonces, no es algo en lo que hay que apurarse mucho. Entonces, yo creo que cuando son bandas tan populares... Bueno, a mí si es que hubiera sido súper fan de Deftones, me hubiera quedado un poco de temor. Porque igual, sí, Deftones sí es súper popular, pero compara Pink Floyd con Deftones. Claro, exacto, ¿no? O sea, yo sé que Pink Floyd sí va a sobrar. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Esos de Deftones vienen numerados. ¿Ah, en serio? Son 10.000 copias. ¿10.000 numeradas? Sí. 10.000 aquí y 10.000 en Europa. Entonces son 20.000. Ah, bueno, de hecho, ya es 20.000. Ya, es bastantísimo. Es bastante. Me da risa que sintieron la necesidad de enumerarlos. Pero... En tal de... Aumentarle algo de exclusividad. Sí. Pero me gusta el boxset, me parece que está caro. O sea, yo sí lo pensaría conseguir ya cuando esté más barato. Sí, yo eso es lo que te digo. Porque justamente me mencionabas que estaba interesado. O sea, yo te aconsejaría, tampoco te puedo... Claro, no. O sea, yo creo que este sí lo puedes conseguir barato. No, sí. Incluso en Reddit lo decía. O sea, además, este está... Incluso para lo que tiene es caro. Porque sabes que, o sea, al final del día estás teniendo solamente tres LPs. En todo el boxset. El de Dark Souls of the Moon y los dos del álbum en vivo. Hay dos 7 inches también. Ah, bueno. Ajá, hay dos 7 inches también. Ya, pero de ahí todo lo demás es CDs, es Blu-rays, es posters. Hay un libro, si no me equivoco. Si no me equivoco. Sí. Lo que no estoy seguro es si es que es un libro, libro. O sea, pasta dura y más tipo de libro. ¿O más es como folleto, como inserto, como booklet? No, sí, parece pasta dura por las fotos, pero no sabría decirte. ¿Tú, tú, alguien te encargó ya eso o nada todavía? Es que yo les digo lo otro. O sea, tuve bastantes personas interesadas, pero yo les digo lo mismo que te dije a ti. Primero les dije que era súper caro y les dije un precio aproximado de lo cuánto saldría. Claro. Y después les dije yo creo que esto va a bajar. No, es que cuando les dije el precio nadie se iba a animar. O sea, es demasiado, es demasiado. Costaba 300. Bueno, costaba 300 en la página de Pink Floyd, pero ya ese mismo día que lo anunciaron estaba como en 260 en Target, si no me equivoco. ¿Para cuándo está el lanzamiento? Para finales de mayo, finales de marzo, perdón. Ah, bueno, no está tan alejado, pero sí, yo creo que incluso de aquí a la fecha de lanzamiento puede ser que ya esté con 25%. Sí, sí, va a bajar de ley porque está muy caro. Y en realidad los afectados son los que compran, por ejemplo, de la página de ellos. Sí, ese debe ser. Que no hay actualización de precio. Ese debe ser el fee más alto, definitivamente. ¿Y alguien te pidió el en vivo o nada? Sí, sí, el en vivo sí estuve ya. Es que el en vivo es precio normal. O sea, me gustó que no está tampoco exagerando ni nada. Eso es incluso más barato que un The Wall. Sí, porque tengo entendido que es un concierto que nunca antes habían sacado, ¿no? Exacto. Pero ellos siempre, o sea, bastantes conciertos de ellos tocan The Wall en... No, no The Wall, perdón. Tocan Dark Side of the Moon en su totalidad. Me acuerdo que, por ejemplo, Pulse. ¿Te acuerdas Pulse? Ajá. Este... Como se pegan unos 40 minutos solo de Dark Side of the Moon. Casi que tocan el álbum entero. Sí, pero tú sabes que igual es como... Quizás otro concierto que también fue icónico y que no había sido lanzado. Ah, no, no, sí. No, debe ser súper chévere. Solo te digo como que hay como que muchos ya, muchos álbumes en vivos de The Wall. Incluso... Ah, The Wall o Dark Side of the Moon? Ah, no sé por qué es la versión de The Wall. Dark Side of the Moon. Incluso el Experience Edition, la versión del 2013, también venía con todo el álbum en vivo de Dark Side of the Moon. Sí. Ah, el de Experience Edition, ¿tú dices? Sí, el de hace 10 años. Sí, pero igual me parece chévere. O sea, lo conseguiría ya si está al menos a la mitad de lo que está ahorita. O sea, mira, si es que tú eres como un coleccionista y te gusta bastante el álbum, a la final no te quita... O sea, si es que hay otra versión y no quieres comprar, no la compras. Pero si eres coleccionista y quieres tener otra versión, y hay otra versión que está lanzada en buena hora. O sea, así es clico. Y un álbum así sí merece que algo sea lanzado por los 50 años.